Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Cristo, los que vencedores, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Cristo, los que vencedores ser, mucho más. Vamos a abrir capítulo 12 del libro de Hebreo, Nuevo Testamento, ya sea el final de la Biblia. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe, quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que él esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora, está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de los pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, hijo mío, no tome a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hacen con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, son ilegítimos. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, entonces, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la pasible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Por lo tanto, renueven la fuerza de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Tracen un camino recto para sus pies a fin de que los demás y los cojos, los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Esfuércense por vivir una paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que lo suplicó con lágrimas amargas. El autor del libro nos da recomendaciones sencillas, pero realmente poderosas para caminar en la fe. Si alguien hoy dice acá, me siento débil, pastor, la vengo remando, no sé muy bien hasta cuándo voy a aguantar. Esta situación ya está larga, ya sea por un problema, por una duda o por alguna circunstancia. El Señor dice, despojense de todo pecado y corran con paciencia, mirando a Jesús, autor y consumador de la fe. Ahora, la vida cristiana es una carrera que demanda disciplina y paciencia. Quiero decirles, algunos dicen, la vida cristiana no es una carrera de 100 metros, es una maratón de 45 kilómetros. El ejemplo no es correcto. No es una maratón, es una maratón pero de campo traviesa. Esas maratones que duran una semana, donde el atleta se interna en el monte y cuando hay una arribada alta, sube caminando. Cuando hay una bajada, aprovecha el impulso y corre. Cuando tiene que pasar largas horas bajo el sol, lo hace de noche. Y de día, bajo la sombra de los árboles. Que cuando llega un río, aprovecha y se refresca. Es una estrategia diaria para caminar en fe, no es atropellar nomás. Requiere disciplina y perseverancia. Pero acá también implica que dejen todo peso. Todo peso. Cuando un atleta, ustedes saben que los maratonistas, por ejemplo, no se les prohíbe llevar cargando, por ejemplo, su agua o su comida. No se les prohíbe. No es prohibido porque un maratonista corre con una mochila. No es prohibido. Pero nadie lo hace. ¿Por qué? Porque sabe que ese peso puede hacer la diferencia. Y cada tantos kilómetros a alguien le pasa un vaso de agua o alguna bebida energética para que no tenga que cargar con ese peso. Nosotros también de la misma manera tenemos que empujarnos todo peso. El qué peso del pecado. ¿Pero qué pecado? El pecado que habla ahí en el contexto es el pecado de la incredulidad. Ese es el mayor pecado. Todos los pecados después, todo, adulterio, borracheras, mentiras, engaños, deslealtades, son consecuencias de el pecado. ¿Cuál es el pecado? El tronco. La incredulidad. Por eso Jesús dijo en Juan 16, el Espíritu Santo tendrá que convencer de pecado, justicia y juicio. Pecado por cuanto no han creído. Incredulidad. El pueblo israelí no creyó, murmuró, dudó, fornicó, idolatró como una espiral descendente de miseria espiritual que arrancó con una duda de que Dios tiene el control de todo. Así que despojémonos de la incredulidad. Ese es el pecado con el cual no podemos jamás llevar una vida cristiana victoriosa. Y la prueba de la vida, a veces, los problemas, las dudas, las circunstancias, los argumentos que el mundo está dándonos en contra de Dios, nos quieren hacer dudar. Pero 2 Corintios 10, 4 y 5 dice, llevando, dice, desechando o destruyendo toda fortaleza y argumento y toda altivez de espíritu, orgullo, que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento sujeto a la obediencia a Cristo. ¿Qué significa esto? Destruir argumento, dureza, orgullo, que se levanta contra la fe en Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué significa? Yo tengo que encontrar, buscar y entender la respuesta que Dios me da para todas las circunstancias de la vida. Si alguien planta un argumento en mi corazón que me hace dudar de Dios, yo busco en la Biblia una salida a ese argumento que me puede hacer dudar. Empiezo a ejercitar mi fe, yo la incredulidad, un pecado que se cura con la palabra de Dios. La fe es oír, oír qué cosa, la palabra de Dios. ¿Y qué alimenta la incredulidad? El mundo, la mundanalidad. Alimenta nuestra incredulidad las publicidades, las películas, las redes sociales. No digo que en sí mismas, sino que la información que hay ahí, el internet, el mundo, el sistema del mundo, todo el día nos bombardea en contra de Dios. Prácticamente no podemos ver una película que nos hable en contra de Dios, que se burle de Dios, que minimice la moral cristiana. Prácticamente no hay, la educación que recibimos a veces en nuestros colegios, si son seculares, peor. La forma en que el mundo nos dice que nos divirtamos, el consumismo atroz que vivimos, todo el día alimenta nuestra incredulidad. Y no podemos contrarrestar con un culto semanal de una hora. Requiere un estilo de vida de dependencia de Dios. Nos dice que miremos a Jesús. Este es el enfoque correcto. No a los hombres, no a las religiones, no a las organizaciones, no a las circunstancias. Jesús es nuestra referencia. La vida que estuvo, la forma en que combatió el pecado. Es por eso que tenemos que leer constantemente los cuatro evangelios. Leer, leer los cuatro evangelios. Terminaste, Mateo, Marco, Lucas y Juan, volvé a leer. La disciplina de leer todos los días una porción del evangelio, porque ahí es una palabra viva. A veces un versículo te dice en un momento lo que no te dijo en otro momento, porque es viva, porque es multiforme. De repente yo hago una prédica, doy acá y leo un versículo y lo desarrollo. Y al terminar el culto viene un hombre y me dice, Pastor, este mensaje fue para mí. Estoy tratando de un problema económico terrible y no sé qué hacer. Y Dios me habló. Amén. Viene otra mujer y me dice, Pastor, mi hijo se fue de la casa con una mujer que no me gusta. Pero este mensaje fue para mí. Ahora sé lo que tengo que hacer. Viene otro y me dice, Pastor, estoy luchando en mi matrimonio. La situación está difícil. Y este mensaje hoy yo digo, ¿cómo puede ser que le hable ese mismo mensaje a una persona que se está divorciando? A una madre desesperada por su hijo que está lejos. A una persona con problema económico. Porque la Biblia es multiforme. Es vida pura. Es un principio aplicable a todas las áreas de la vida si uno la quiere encontrar. Te ayuda en tu matrimonio, en tu economía, en tu vida espiritual, en tu ánimo, en tu deporte, en tu viaje, en tu beca, en tu carrera. Si vos querés verle a Dios, le vas a ver en todos lados a través de su palabra. Entonces yo miro a la Biblia y digo, ¿qué haría Jesús en estas circunstancias? ¿Cómo Jesús actuaría? ¿Qué pensaba de esto Jesús? ¿Cuál sería su reacción con aquello? ¿En qué más él enfatizaba? ¿Cómo tenía victoria en sus circunstancias? Y todos estos tesoros, estas pepitas de oro, la quitamos de la palabra de Dios. Mira, pero pastor, yo estoy en una dicotomía. Ahora ente a estudiar derecho o agronomía. Jesús no estuvo en esa dicotomía, cierto. Pero los principios de su palabra, leída bajo la inspiración del Espíritu Santo, te pueden decir cuál es la carrera que Dios quiere que vos cojas. Créeme, todo está en la palabra de Dios. Ahora Jesús fue el iniciador y consumador de la fe. O sea, que él empezó y terminó. Él vino del cielo a Belén. Luego salió el Jezemaní para ir al Calvario. Y de la tumba al cielo. Él todo lo que empezó terminó para gloria. Nosotros pasamos circunstancias difíciles, pero todos vamos a terminar para la gloria de Dios. Todos hemos pasado. ¿Por qué? Porque nuestra mirada final está en Colosenses 3.2. Pongan la mira en las cosas del cielo. No en las de la tierra. ¿Tengo un matrimonio problemático? Bueno, está complicado el tema. No da gusto. No es fácil. Pero voy a seguir peleándola porque soy un hijo de Dios y yo no estoy mirando este momento. Ni siquiera estoy mirando entre cinco años. Mi meta está en el cielo. Que al final ahí voy a estar tarde o temprano. Tengo un problema económico y no voy a claudicar porque hoy estoy así. No da gusto estar mal. No da gusto no tener dinero para las cosas que necesitamos. Pero no me enfoco en este momento. Estoy mirando más allá. Tan allá que estoy mirando ya el cielo. Mi carrera y todo lo que vivo hoy aquí es como un vuelo de pájaro, un dron que dice no, allá es mi final. No esta circunstancia. Me siento sola. Aguantá, esperá. No, ya no aguanto más. Me pongo novio con un tipo que no me corresponde. Me caso nomás ya con él. ¿Por qué? Porque no pudo vivir ese momento, esa circunstancia. No puso la mirada en los cielos y tomó esa decisión. Y somos así, emocionales. Las veces, las pocas veces voy a ser humilde porque no porque sea humilde sino porque no puedo ser de otra manera porque es la verdad lo que voy a decir. Que tuve grandes victorias en alguna área de mi vida fue porque quité mi mirada ese momento y dije bueno, yo tengo que perseguir el cielo. O si no me hubiera quedado por el camino. O si no me hubiera quedado por el camino. Y camino por fe. El verso 5 nos da una perspectiva cristiana y nos responde. El verso 5, 6, 7 en adelante. ¿Qué va a respondernos? Esto que vamos a leer ahora. Responde la pregunta con respecto al sufrimiento. ¿Por qué Dios permite pruebas en mi vida? ¿Por qué Dios permite persecución, dolor, dificultad, injusticia? ¿Por qué Dios permite angustia en mi vida? ¿Por qué? ¿Son acaso una señal de su ira sobre mí? Algo hice mal. Estoy pagando las consecuencias de mis pecados pasados. Dios me desaprueba. ¿Es por azar? ¿Realmente nadie tiene el control de nada? ¿Cuál debería ser mi reacción ante esto que estoy viviendo? Todo esto nos responde el versículo 5 en adelante. Iría leerlo en la versión ahora, Reina Valera que es la que más ustedes están usando. Dice ¿Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos os dirige diciendo hijo mío? A vos te dice No menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por Él porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina Dios os trata como a hijos porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Lo que te está diciendo el Señor es esto Yo permito circunstancias en tu vida porque estoy formando el carácter de Cristo en vos. Tenés tantas mañas que necesito que pases por esto para que si te animas a cruzar este desierto te parezcas luego más a Cristo aplicando el perdón, la humildad, la fe y seguir caminando superar la tentación que al fin y al cabo es un engaño. Todo aquello que te envía el propósito de Dios es un engaño. Dios te está pasando por pruebas si es así por lo menos ponerte contenta porque sos un hijo una hija de Dios porque yo le voy a disciplinar a mis hijos eso es lo que dice ahí yo no soy quien para disciplinar a la hijo ajeno máximo le voy a decir a mi hijo eso no se hace pero yo no voy a ponerle no le voy a decir trágame el celular acá al hijo ajeno no, a mi hijo sí porque es mi hijo es mi responsabilidad porque le amo entonces si Dios a mí me disciplina como lo hace entonces Dios me tiene en cuenta eso es lo que yo dije una vez le conté a un amigo apreciado amigo ahora están las cosas del Señor de vuelta de a poco me dijo hace cinco años no voy a ir a la iglesia a mí me dijo él y le dije yo y estoy mejor que nunca me dijo estoy feliz que bueno que fue el día que dije no me voy a ir a la iglesia porque él está muy herido no con esta iglesia con otra iglesia yo le escuché le dije bueno está bien si a vos te vas también porque no te va a ir a la iglesia y vive una vida de pecado entonces son bastardos me miró hacia el tipo yo no dije eso dice la Biblia si vos estás feliz fuera de los caminos de Dios son bastardos no soy hijo ahora si vos estás pesadumbrado te duele entonces bueno ahí sos hijo y si te decepciono esa iglesia hay otra iglesia vos donde vivís en Asunción 730 iglesias y alrededor de Asunción ahora no vas a encontrar una iglesia perfecta le dije porque el día que encuentro una iglesia perfecta vos te vas ahí ahí vas a dejar de ser perfecta porque vos entraste entonces estos versículos no enseñan esto ¿quién está pasando por prueba? yo estoy pasando por prueba ahora mismo no significa tengo un gran problema pero hay una piedrita en mi zapato que no encuentro donde está y tengo que quitar pero no es una persona tampoco ahora sí las personas tienen la capacidad de activar en mí esas cosas como yo también tengo la capacidad de activar en mucha gente esas áreas más feas pero yo no estoy mirando a la gente yo ahora mismo estoy pasando por una prueba mi esposa tal vez lo sepa claro la gente genera esa prueba en mí pero no es la gente el problema yo soy el problema y yo estoy tomando esto como una prueba de Dios y no le puedo decir eso a la gente la prueba y decir que gran herramienta soy de Dios para mi vida para que Cristo forme su carácter en mí así como yo también soy herramienta de otra gente porque yo también soy una persona con defecto y hago cosas que no debería hacer y digo cosas que no debería hacer y omito cosas que no debería omitir yo también estoy pasando por luchas personales tentaciones pecaminosas yo y gloria a Dios porque si yo pecara abiertamente y con toda la gana del mundo y dígalo bien caramba me salió esto y hice esto entonces me tengo que preocupar porque la Biblia dice que los que viven conforme al pecado están muertos y ¿sabes lo que es conforme? de acuerdo te dice lo hermoso usted está conforme con el servicio señor y si te agrada el servicio si le decís entonces te agrada el pecado te gusta estás feliz ahí fregás tu mano y decís bien esta me va a salir entonces yo te digo estás muerto pero si vos tenés una lucha interna si vos estás pasando algo como dijo mi querido primo por tu culpa no puedo más pecar tranquilo porque él se convirtió yo dije gloria a Dios dije yo por tu culpa no puedo pecar más tranquilo frase célebre que quedó ahí como una de las de los lemas familiares no puedo más pecar más tranquilo por tu culpa porque ahora ya es cristiano pero si vos soportás el pecado si vos te bancás esta situación si vos entregás a Cristo y te arrodillás si confesás a un hermano y decís ayúdame esta es mi área y te duele el alma a lo mejor pero ahí estás firme y caminás en fe Dios está formando el carácter de Cristo en tu vida y vas a vivir una vida de victoria cristiana nada es por azar en la vida del creyente Dios teca los hilos de tu vida y todo redunda para bien Dios domina tus circunstancias para moldarte a la imagen de Cristo si nos revelamos y abandonamos y decimos basta ya me abro de esto no importa me tiro me abro que pase lo que tenga que pasar muy bien perdés el beneficio del crecimiento y no llegas a aprender lo que Dios quiere que aprendas la disciplina tiene que ver con la instrucción y educación no es que Dios es como somos nosotros que a 10 y 10 repartimos garrotes y después preguntamos qué pasó no Dios sabe en la medida exacta en que le va a probar a alguien o le va a castigar a alguien él nunca te castiga por demás de lo que vos mereces ni él nunca te prueba por demás de lo que vos puedes soportar pero no toda prueba es un castigo pero si todo castigo es una prueba por eso le dijo la mujer que tenía frujo de sangre 12 años perdió todo su dinero y le dijo Jesús sé libre de este azote azote que látigo o sea que esa mujer estaba sufriendo consecuencias por un pecado pero tuvo fe se arrepintió y le dijo Dios sé libre de tu azote no le dijo tu prueba porque Dios azota a quien ama como todo hijo como todo padre un hijo bueno azota vos te imaginas un tipo con la espalda desangrentada está hablando de golpes de la vida las varas de la vida ahora en romano 8.28.29 nos dice claramente que Jesús vino a restaurar la imagen perdida en el Edén vos y yo soy mi imagen de Dios porque tenemos características divinas hasta el más terrible tiene algo bueno tiene algo bueno o tiene una gran inteligencia o tiene mucha gracia o tiene mucho carisma o es muy amoroso o es servicial nadie es malo para todo el mundo siempre hasta el más malo tiene alguien que le quiere y dice para mí es bueno porque somos imagen de Dios pero caída caída somos una imagen caída sin duda y Dios necesita restaurar la imagen de y como se restaura a través de la disciplina eso es bíblico porque así te pongo a prueba en tu mejor momento todo bien gloria a Dios estoy bien pero vamos vamos bien a todos nos gusta pasarla bien a mí también pero en las pruebas donde pasamos situaciones difíciles yo hoy hoy con mi edad con mis 21 años en ministerio me siento mucho más orgulloso en el buen sentido de la palabra y he aprendido mucho más en mis malos tiempos que en mis buenos tiempos ahora con eso no te digo quiero pasar malos tiempos pero voy a pasar también malos tiempos nadie se escapa y si alguien dice voy a volver al mundo porque no quiero más sufrir andate ellos también pasan problemas nadie deja pasar problemas el tema es que hacemos con esos problemas versículos 12 y 13 que dice miren esto por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas le está alentando a los que están desanimados y hacer sendas derechas para vuestros pies para que lo cojo no se salga del camino sino que sea sanado te explico lo que acá nos dice nos dice que deberíamos que no deberíamos de ceder a las circunstancias adversas a los cristianos no deberíamos de ceder ¿sabe por qué? porque nuestro bajón puede ser una mala influencia para otros cristianos por eso dijo G.H. Lang es un teólogo dijo los cristianos que viven de manera coherente a su fe suavizan el camino a la fe de otros los que no lo llenan de obstáculo y tropiezo es cierto porque cuando un cristiano firme en su fe caminando en fe creyéndole a Dios a pesar de las circunstancias te alienta te motiva dice hay gente coherente hay gente de fe y me alienta a mí a caminar en fe pero si yo soy incoherente la gente que dice esto es todo es mentira son tonos hipócritas entonces entorpecemos el camino del otro por eso tengo un compromiso también voy yo de caminar en fe y tratar de no ser obstáculos yo siempre digo que vos te paras acá en un púlpito a predicar todos los domingos buena onda no significa que no haya problemas no significa que no tengas luchas no significa que no yo cualquiera tu líder grupo vareño tu maestro bíblico tu consejero que te escucha su matrimonio a mí me dicen a veces los que lideran matrimonio pastor dejo el grupo de matrimonio en estos años me han dicho más de uno y por qué y con mi esposa tenemos problemas toda la hora con Lidia nosotros hemos liderado grupo vareño y en la pieza ahora tenemos que grupo vareño ya ya y no hay hipocresía no hay hipocresía es sencillamente madurez yo no tengo por qué ir contándole a todo el mundo mis problemas porque si yo venía a predicarte de mí iba a estar ya vos deprimido suicidado ya yo tengo que aplicar la palabra de Dios y digo esto porque hay mucho que ante la primera situación difícil dice dejo mi grupo vareño dejo tal cosa ya no voy a más enseñar la Biblia dejo la consejería no voy a más evangelizar me dejo de servir al pobre y por qué porque estoy mal no es bíblico ahora me decís pastor estoy mal y necesito darme un mes para dedicarme sosegadamente a la oración y el ayuno y volver con más fuerza amén fuerza pero se me voy y que te va no se va al cine al shopping maratón de serie no 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 gente linda no y ahora vamos a entrar en la parte esencial del mensaje los cuatro pecados que según este pasaje nos llevan a la apostasía escucha bien vos sos un creyente y tenés que entender que es apostasía apostatar significa negar la fe no quiero ser manarios chao ese apostatar hereje cree en Dios pero cree una mentira doctrinal por ejemplo cree en Jesús pero dice yo creo que se casó con María Magdalena una herejía pero cree en Jesús pero una herejía está re mal pero la apostasía lo que vamos a hablar es de los que abandonan la fe de los que no se dejan tratar por Dios y se van al mundo se van al mundo cuatro pecados y vamos a leer versículos 15 y 16 dice bueno vamos a leer primero el 14 el 14 seguir la paz con todo y la santidad sin el cual nadie verá a Dios ese sin la santidad nadie verá a Dios muchos creen que significa que si yo soy santo me gano la salvación no vos te ganas la salvación en la fe en Cristo pero por tu fe verdadera te santificas hay tres tipos de santidad mira una santidad instantánea una persona recibe a Cristo en este instante de arrepentimiento Señor te pido quiero ser salvo entra en mi corazón sé mi Señor y Salvador creo en tu muerte y resurrección amén santidad inmediata te apartó Dios para la salvación depende de la santidad progresiva que es la que vos entras desde el momento que necesitas Cristo hasta que te mueras el trato de Dios en tu vida y después la santidad definitiva que es cuando estás en el cielo ya no puedes más pecar no puedes más crecer voy a ser todo lo que tienes que ser en el cielo ya no hay más hay que ahí no no el cielo es santidad pura eterna esa es la santidad definitiva ya pero nosotros estamos en la santidad progresiva y lo que este pasaje dice sin santidad no hay verdad Dios dice que el que no se santifica el que no vive una fe coherente el que no se va santificando cada día no es salvo no es salvo algunos arrasan con todo ciento por uno otros son sesenta por uno otros son treinta por uno pero avanzan pero el creyente como vamos dentro de un rato que no pasa nada vamos a ver el primer pecado no alcanzando la gracia de Dios dice vamos a explicar de qué se trata probablemente no sea salvo vamos a mirar dice quince mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura o estorbe y por ella muchos se han contaminado no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú que por una sola comida vendió su primo genitura porque ya sabéis que aún después deseándole dar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para arrepentimiento aunque lo procuró con lágrimas esta va a ser la predica de problema del domingo porque viene de las lágrimas de Esaú él lloró si no conocen la historia está en el antiguo testamento no lo puedo decir ahora pero él fue alguien que vendió su primo genitura por un plato de lenteja por un momento por una circunstancia vendió su bendición con Dios vamos a hablar de eso en un rato vendió el tipo y después se fue a querer tomar su bendición ya se le dio a Jacob su verdadero dueño y él lloró porque quería dame papá dame dame y se arrepintió el tipo de haber vendido pero ya era tarde su arrepentimiento no era de su pecado sino de lo que perdió ahí vienen las lágrimas de Esaú eso vamos a hablar el próximo domingo pero vamos a hablar del primero el primer pecado que te lleva a abandonar la fe no alcanzar la gracia de Dios que significa no alcanzar la gracia de Dios te explico esto se refiere a una persona que parece ser que es cristiana habla como cristiano profesa la fe cristiana pero en realidad nunca ha nacido de nuevo ha llegado a estar muy cerca de la salvación pero nunca ha recibido la salvación y me dice pero como puede ser eso pastor te voy a explicar como puede ser un ejemplo un muchacho de 25 años está deprimido porque le dejó la novia y como está deprimido está lógicamente vulnerable y abierto a cualquier tipo de ayuda su amigo cristiano le dice vamos a la iglesia el tipo como está deprimido y quiere pensar en otra cosa porque está mal viene y llega acá a la iglesia y dice que lindo vamos a poner acá en esta iglesia que bien ubicada está en una linda zona de la ciudad mira un poco fácil acceso entra que lindo entra que como el asiento el aire fresquito que buen sonido que bien canta fulano después dentro yo ha predicado otro pastor y como está sensible y lo que escucha nunca escucho antes le consuela el aliente y dice wow que espectacular en vez de que a mi casa amargado vine acá y después el amigo le dice vamos a comer pizza un poco con un grupo de amigos para compenetarle y va y ve un grupo distinto sano es como lo que le está acostumbrado le llama la atención hay respeto de educación gente linda joven estudian trabajan así como son todos los jóvenes de esta iglesia buenos hijos educados que maravilla y uno le dice escuchan por esta radio escuchan por esta música acá está te voy a enviar esto es música cristiana yo pensé que la música cristiana es todo sacra no hay música de todos los estilos y las letras escucha wow que espectacular le encanta y ya empieza a poner la radio cristiana y lo más importante empieza a hacer cuenta que hay lindas chicas en la iglesia lindas chicas y chicas así 10 puntos no como la anterior serias fieles con contenido profundas con reflexiva no así esa que mastica un chicle por 10 masticadas por segundo no estas son chicas así serias bien cuidadas coquetas no son una mojigata y ya se te enamora ya y lógicamente se enamoró cambió su mundo y el tipo está feliz pero no se convirtió todavía dio un asentamiento emocional pero no se convirtió se casa con la chica y ve que tiene una cierta seguridad en un ambiente así una buena chica me va a ser fiel yo también tendría que ser fiel a ella no va a ser bien recibido una vida pecaminosa en su círculo social nuevo entonces él se va acomodando acomodando y puede llegar al final de su día siendo un religioso sin haber sido salvo sin haber realmente y voy a ir a pastor y como hago prazo y yo no soy ese y bueno el filtro de la palabra te puede ir mostrando todas esas cosas te voy a mostrar una de ellas es la prueba en la prueba ahí vemos realmente los gallos se ven en la arena entonces primer pecado que lleva la apostatía la religiosidad sin verdadera espiritualidad segundo la raíz de amargura la persona se vuelve amarga en contra de Dios porque Dios permitió pruebas en su vida y el amargado no algo del pideba ahí del argelado hay gente que argelada malhumorada tiene sus días no le vaya a molestar las primeras dos horas después que se despertó pero eso está bien muchos estamos en ese equipo pero usted que es amargado amargada te voy a explicar el amargado o la amargada en general es una persona hiper orgullosa porque cree que ella no se merece o él nada de lo que le está pasando que lo demás no se merece en una persona como él que mi esposo no me merece a mí mi hijo no me merece a mí mi jefe no me merece a mí este país no me merece a mí nací en el país equivocado y se amarga contra el gobierno contra la gente contra su jefe se queja contra el tránsito manga de ignorante y con su hijo y con su esposa y con su familia y él y él le dice yo soy así por culpa de ustedes a su hijo y hace 20 años yo soy así por culpa tuya le dice a su marido y cuando era soltera yo soy así por culpa papá y mamá dice verdad y cuando tenía 7 años yo soy así porque los reyes magos me trajeron la pelota siempre va a encontrar algo y te das cuenta que es él o ella el problema ahora es cierto la gente a veces propicia que uno tenga dolor frustración decepción eso es una cosa pero la amargura es una persona que decidió embromarse la vida y embromar la vida medio mundo queja reclamo ingratitud nunca vienen a visitarme mentira nadie me ama mentira nadie me cuida mentira miente es orgullosa quejosa y el pueblo real fue desechado por un pecado se quejaban todos luchamos en mayor o en menor medida con eso todos pero aquí está diciendo tu lucha que puede ser la concupiscencia te amarga porque no puede canalizar me tengo que aguantar aquí con mi esposa y mira poco ya no es como hace antes que es lo que nos casamos cuando tenías 22 una muñeca y ahora con tus 70 mira como hace y que querés nos tiene dominio propio otros tienen problemas de quejas ay pastor yo para mi marido toda mi vida ni con mis pensamientos le fui infiel wow pero es una amargada hermano querido que que la policía le contrata como antimotines llega a un lugar y la gente corre todo se abre se esparce barras bravas corren lleno de amargura y yo te decía una cosa gente linda la amargura es algo contagiosa otros toman el mismo camino se quejan de Dios y otros no yo te hago con Dios y poco tipo de personas destruyen tanto la vida de otro como el amargado el amargado es orgulloso el amargado cree que no se merece lo que Dios permite en su vida el amargado cree que todo el mundo le quiere embromar la vida el amargado cree que él es mejor que lo demás porque viste que por culpa de todo él está así él jamás le hizo nada a nadie raíz de amargura vos sabés la raíz de amargura vos plantas un árbol un ficus vos miras que lindo árbol pero su raíz esa muralla así de cemento armado te levanta el vecino te se queja porque su sala se levantó y después bueno quitarte y el vecino y quita 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 porque el amargado bueno es que soy amargado de 10 a 12 y de 4 a 6 no el amargado amargado contigo todo el día y a la madrugada se despierta solo y él suelta cuando nadie le ve y vos porque Dios no permití que pueda dormir bien por lo menos a Dios ya le reta porque Dios está en todas partes y ahí la amargura nos lleva a la apostasía abandonar la fe y si no abandonamos nosotros hace que otros se abandonen muchos casos hay acá pareja por lo que nos puede entrar a su pareja en la iglesia porque no es sabia le condena a su marido a su esposa es más mujeres que hombres este tema se van ¿de dónde venís? yo vengo a la iglesia a orar por vos apóstata y el otro desgraciado ahí pobrecito acá te traigo tu comida el pastor me pidió pero porque él me pide nomás le tira el plato ahí frío no hay servicio no hay amor no hay docilidad se merece pastor vos no le conocés a este desgraciado entonces no se te va a convertir nunca pero vos estás en la fe pero el tipo se amargó contigo y no quiere venir el último lugar que hice en la iglesia ni oro quiere contar contigo si se va a convertir va a ser con la condición de ser misionero en el África para estar lejos tuyo si le vas a dar esa salida pastor me vas a dar esa salida me manda un misionero en el África con pasaje de ida entonces yo yo me convierto la amargura es terrible podemos hablar hora y hora el tercero es la inmoralidad sexual el verdadero cristiano puede caer en inmoralidad sexual si puede claro que puede con eso te digo date tu permitido no pero puede pasar puede pasar el cristiano más sincero puede pasar la cristiana más sincero puede pasar por la inmoralidad sexual pero que pasa igual que el amargado tiene que reconocer su culpa yo adulteré porque mi esposa no cumple conmigo bueno es cierto que la mujer o el hombre que no cumple emocional e íntimamente con su pareja le expone a una lucha que probablemente no pueda vencer a la larga no siempre es así pero vamos a suponer que fuera así vamos a suponer que la mujer te diga es que pastor Dios me llamó a un ayuno de 45 días y después me llamó a un apartamiento y santificación de 3 meses y el tipo está desesperado es cierto pero él tiene que saber esto o ella sea al revés el adulterio la mentira la violencia sale del corazón si no apuntamos ahí estamos equivocados yo soy el problema básicamente así yo así hago yo por tanto muchas cosas me puedo dejar de mi esposa o de mi hijo o de cualquier persona en la iglesia hay gente luego que te hace delivery de problemas a tu casa te va a llevar otros sí que tienen surtidos promos combos de amargura te las traen hace falta ir a buscar pero yo soy el problema y por lo menos juntale si vos sos esa persona y decirle a tu familia familia quiero decirles algo pedirles perdón porque reconozco con humildad y sencillez que soy un amargado pero el amargado difícilmente te hace porque tiene orgullo porque los culpables son los otros entonces le va a contar y le va a decir miren yo quiero reconocer que soy un amargado wow pero es porque ustedes dejá nomás entonces el que cae en inmoralidad y el que lucha tiene que contar ¿a quién pastor? a los pastores no a cualquiera son informaciones delicadas si una persona no sabía administrar esa información te puede reventar a un consejero sabio pastor o una mujer pastora o su consejera quiero que ores por mí vos sabés como estoy con mi marido hace tanto tiempo y me está gustando otro hombre eso no es una información para ella soltar nomás te cuento que tu esposa para que esté obrando ¿qué? ¿el va a fundir el matrimonio? no y se supera y hay mucha gente que ha superado no me pregunte yo no voy a hablar jamás hay gente que ha superado y hoy están vivitos y coleando y felices con su pareja y sufrieron una etapa de confusión en el mejor de los casos y ahí le vamos caminando porque esa es la victoria cristiana pues si nos caminamos por el camino como no tengo tiempo más de mostrarte voy a decirlo para que quede esto grabado 2 Pedro 2 10 2 Pedro 2 10 14 2 10 18 Judas 8 Judas 16 y Judas 18 nos muestran de manera clarita que los pecados y moralidad están relacionados con la apostasía con el abandonar la fe de hecho créeme si vos me preguntás ¿por qué pastor mucha gente abandona la iglesia? casi todos los casos es por culpa de la cintura para abajo la cintura para abajo está el bolsillo y otras cosas para ser claro estoy hablando de la sexualidad te convertiste de la cintura para abajo tenés 80% ganado después tenés que luchar con otro tipo de problemas de carácter pero esto para abajo y justificamos no le amo más me equivoqué no quiero ser infeliz de esto en mi vida pero la verdad que en el fondo este es el problema o esto o lo otro o otro como dicen eso vamos a traducir para enlaces ahora la religiosidad sin espiritualidad la amargura la inmoralidad el cuarto la irreligión o sea ser un profano ¿quién es el profano? escuchen el profano como Saúl dice él no tenía un verdadero aprecio por la bendición de Dios él quería vivir el momento dame tu bendición dame el plato ¿cómo eso lo pongo en el día a día? pregunto ¿es una bendición la familia? ¿es una bendición de Dios la familia? por favor si para vos crees que no lo es te digo que para la Biblia si lo es ¿es una bendición el matrimonio? es una bendición el matrimonio pero sabes que hay gente que no es nada el matrimonio para ellos no es nada la familia para ellos así nomás y después y no no importa ¿lo procuraron? no yo no quiero perder mi tiempo no tiene problema deja nomás su esposa su hijo su esposo se da nomás ningún drama no tiene no tiene caro conciencia no procura por lo menos darle una salida no lucha por lo menos un poquito nada sin disimulo Esaú desecha la bendición de Dios pregunto la paz es una bendición créeme que es una gran bendición en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solamente en ti estaré confiado tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere por en ti ha confiado y la paz de Dios que sobrepasa tu entendimiento guardará vuestros corazones shalom paz la paz es una bendición pero hay gente que no valora la paz un poquitito ¿qué es lo problema? no tengo problema quiero un problema búscalo rencilla no puede estar tranquilo si no está intranquilo no puede ser feliz si no es infeliz si no tiene problema trate a tener y si no puede ir procurando tener problema ve si algún vecino tiene problema el tema es que quiero un problema es horrible es horrible y es una adicción hay gente que se aburre cuando no tiene problema ahora nuestro amor el carácter nuestra falta de carácter nos puede llevar a fundir situaciones de paz innecesariamente a mí me ha pasado mucho a mí por temas temperamentales por temas de educación por temas de influencia por temas de experiencia todos somos muy complejos y de repente una tontería me hace reventar pero sabes que por lo menos reconozco que hice mal reconozco me odio por haber hecho eso hay gente que me dice tengo carácter fuerte digo las cosas yo no me callo yo soy real yo soy transparente no vengo con hipocresía todo es orgullo puro y duro para cubrir lo que realmente está en tu corazón no valoras la bendición de Dios pregunto la salud es una bendición de Dios yo estuve con COVID yo le dije señor señor estoy con COVID de vuelta porque lo que yo tengo amargura porque hay gente no se enfermó luego y me pinchan y eso y otros 3, 4 ya otros cumplieron cada año 2020, 2021, 2021 dos veces en un año se enfermaba hasta tapabocas usa solo cuando camina en uvasúa a las 2 de la mañana y se enferma el otro está todo el día aquí para allá comparte 18 está en la ronda no se enferma nunca después digo no señor señor si yo zafo el COVID si me sale este dolor de cabeza si no me duele más la garganta si recupero mi uterfato yo con eso solamente voy a ser el hombre más feliz del mundo te curaste empieza ya y quiero mi iPhone 13 y quiero mi esto y quiero mi lo otro y la comida estaba muy salada y antes vos rogabas que era como comer como comer cartulina era comer y sopor era la comida y ahora está muy salada pero si vos reconoces si vos decís yo no valoro la bendición de Dios pregunto ¿la salud es una bendición? tenemos que cuidar la salud con el dominio propio ejercicio buena alimentación dejar los vicios el estrés el es cuatro el es siete hay que decir diez ahora es una bendición de Dios la iglesia alguna una bendición porque el pastor no le saludo pero es una bendición para mucha gente una bendición para Dios una bendición es el cuerpo de Cristo pero hay gente que no valora cuando empezamos con la vuelta y la pandemia pastor viste que todavía es daño ese tema ahora hay un micrón B5 y B2 pero ya pasó ya podemos con la iglesia pastor yo soy una persona muy prudente pero le ven el shopping le ven el estadio le ven la discoteca el COVID se convirtió le va a encontrar la iglesia tanto le maldecimos al COVID que estuvo con misión de pecado y se convirtió está en la iglesia no está en el shopping no está en las plazas de comida no está en el estadio no viene más la iglesia no valora la bendición de Dios no apoya la bendición de Dios no apoya con sus recursos aunque muchos crean que esto es una manipulación es bíblico apoyar con tu tiempo servir a la gente porque la iglesia es una plataforma bíblica para servir a Dios a la gente y de esa manera a Dios hay gente que no valora entonces es un Esaú así es la apostasía no tiene un verdadero aprecio por las cosas espirituales eso es ser un profano no valorar ni respetar las cosas sagradas las bendiciones de Dios y renunciar voluntariamente a Cristo para seguir tu propio camino es una apostasía que le dice a Dios no me interesan tus bendiciones así fue Esaú no valoró la bendición lo vendió por un momento vamos a hablar de eso después en otro momento en otra predica una circunstancia y aunque después quiso recuperarla ya no fue suficiente él demostraba un carácter débil profano o sea un carácter sin aprecio a la bendición de Dios y Dios no quiere que vos seas así sea humilde ¿sabes por qué? porque vos hoy vives una circunstancia yo escucho yo todos los días escucho yo les digo mira te voy a decir algo sin soberbia pero no es para mí es para cualquier consejo y pastor vos me haces caso de verdad y no me importa el problema que tengas te vas a solucionar si yo te digo anda y orá orá anda y perdoná no quiero perdoná anda y escuchá ya le escuché escuchá la vuelta escuchá le abrí tu oído escuchá le abrí abrí tu oído escuchále escuchá sé humilde aguantá aguantá pastor dos meses ya seguí aguantando vamos vamos aguantando seis meses ya pastor seguí longanimidad un año un año y un año ¿cuál es el problema? poner las cosas en la mirada en el cielo no en la tierra ¿cuánto nos pasamos si tus cosas es difíciles? al final nuestra mirada está en el cielo esta generación no quiere escuchar porque ya su respuesta llame ya pero muchas bendiciones están en el cielo y ahí está nuestro galardón ahí está nuestro galardón de verdad en el cielo no es acá en la tierra gloria a Dios por la casa que te compraste gloria a Dios por la ropa que tenés gloria a Dios por el viaje que hiciste gloria a Dios por la beca que te salió gloria a Dios por tu negocio te va bien son bendiciones Dios pero tu bendición la bendición está en el cielo donde no hay hollín donde no hay herrumbre donde no hay ladrones que minan dice la vida Colosés entre dos poner la mirada en las cosas si no no en la tierra y esto Pablo o el autor le dice ¿cuántos están pasando pruebas acá? sinceramente dígame levanten la mano de cualquier lado económica, salud familiar, sentimental casi todo y algunos levantan la mano de que hay bueno pero también están pasando pruebas pero es la verdad todos pasamos mayor o menos media gente pongan la mirada en el cielo y que yo sepa acá nadie hay que me diga por ejemplo mataron a mi hijo a causa de mi fe en Cristo soy perseguido dormí en la calle por mi fe en Cristo son la mayoría son problemas de carácter y problemas morales caprichos problemas de pareja actitudes orgullo que desgasta desgasta ponete una piedrita en tus zapatos y acá en tu talón si es posible anda caminando a ver un poco cómo está en dos o tres cuadras a veces es mejor nomás una buena piedra así con un zapato bien cómodo y los pies bien limpios y es joder y nada pero cuando hay una piedrita te quitas tu ropa y no y tenemos a veces diez piedritas por pie son pequeñas zorras que minan la viña fuerza gente capítulo 12 libro de hebreo leanlo pongan la mirada en Cristo todos van a vencer yo estoy en la gradería creemena veo que hay solución vos estás ahí abajo y así ciego sordo mudo porque estás como a amargura con rabia con lo que sea y no ves que hay salida pero si hay yo hay veces que con mi consejero con mi pastor le decía pastor vos decís esto sí pero yo no veo no importa pero por vos voy a hacer paso cuidado que falle hacerme bueno está bien yo no estoy con vos metido apasionadamente yo estoy viendo las cosas como hacés bueno está bien voy a hacer así he hecho muchas veces y sabes que me salieron bien las cosas y por eso estoy parado acá todavía al parecer si estoy parado acá te estoy diciendo sigo en la fe porque si alguien no no te dice algo que tengas que hacer y vos no sos capaz de decir si lo voy a hacer no vas a durar en la fe vas a apostatar te vas a apartar te vas a ir al mundo y alguna vez cuando nos vamos en el shopping vas a hacer así y hay gente que es como Pedro Pedro es un gran hombre pero le seguía alejo a Jesús le seguía alejo a Jesús le seguía alejo a Jesús y terminó negándole ese es el problema de seguirle alejo a Jesús le terminás negando cuando las papas queman amén hermano gente van a venir el próximo domingo sí díganme por favor le va a alentar esto no tiene que alentarte si sos sincero si vos decís me está pidiendo que yo haga entonces hay problema confesa tu pecado arrepentite seguí caminando que Dios te bendice y te va seguiendo y diciendo muchísimo todavía y la mayor bendición que vas a tener en el cielo está en el cielo aunque hoy esté enfermo tirado solo traicionado Dios no se olvidó de vos y Él te va a dar todas tus bendiciones en un lugar donde no hay llanto ni dolor donde no hay polilla no hay hollín no hay herrumbre no hay ladrón esa es nuestra mirada vida no hay llanto no hay llanto vamos a ver Gracias.